Un ingenio en este apartamento tuvo un desenlace que ha dejado fríos a muchos en este complejo en Don Cambio. Una persona ya más grande camina a su perrito a las 4 o 5 de la mañana. Y ellos fueron los que vieron los dos disparos y vieron que salió la camioneta del señor recién. Nos contó que al parecer todo inició el domingo por la tarde. El domingo los vio a mi hija a pelear pensando que estaban platicando, pero él estaba discutiendo con ellos. No era la primera vez que se peleaba. Hubo varias ocasiones que esa pareja los vio golpeando a ella, agrediéndolo a ella. Ella a ella. Y que él pues se defendía. La madrugada de este lunes el apartamento donde esa pareja vivía se estaba quemando y enseguida llegaron los bomberos. Al parecer adentro encontraron a la mujer muerta de al menos un disparo en la cabeza. La policía se encargó de sacar el cadáver según la vecina. Le sacaron los pies primero. Venía un policía en cada pie y uno en cada mano. Y me dijo, la dejaron caer como bolsa de basura. Uno de ellos se regresó, le quiso dar CPR. Y otro se devolvió, le pegó en el hombro, le dijo, ya no hagas nada por ella, ya está muerta. Esta vecina dice que el aparente ataque mortal fue algo que la familia de la mujer muerta intentó evitar sin éxito. Lo que la hija de ella le gritaba al policía, la policía había venido antes. ¿Qué le decía a la hija? La hija le gritaba, te hablamos, veniste y no hiciste nada por ella. Y yo le hablaron porque se estaban peleando. Y el policía no le decía nada. Este martes detectives fueron de puerta en puerta en busca de los testimonios y pistas entre los vecinos. La mujer fallecida podría unirse ahora a la larga lista de personas muertas por violencia doméstica en Texas. Desafortunadamente los casos siguen ocurriendo y siguen escalando. En el año 2022 hubo 216 víctimas que fueron asesinadas en el estado de Texas. Y ese peligro de muerte se dispara si hay armas de por medio. La presencia de una arma en una situación de violencia doméstica aumenta el riesgo de homicidio hasta de un 500%. Las señales de agresión no son invisibles y familiares y conocidos dicen no deben rendirse por más que la víctima se empeñe en seguir en una relación tóxica. Bueno, cómo ayudar a las víctimas. La entrevistada me dijo que hay que apoyarlos en el momento en que ellas más lo necesitan y aprovechar esos momentos para compartir con ellas información sobre organizaciones como The Family Place que ayuda a las víctimas las 24 horas del día en inglés y en español. Por cierto, la policía de Don Cambil me dijo que mañana se reunirán con nosotros para compartir más detalles de lo sucedido. Nosotros estaremos aquí. Desde Don Cambil, Andrea Rega, Noticias Univisión 23.